Música Música Maracatu Guerreiro Cantar Como o dinheiro Maracatu Anoá Maracatu Maracatu Anoá Maracatu Bambu Tulu Maracatu Timbú Maracatu Maracatu Rambu Maracatu Maracatu Timbú Maracatu, maracatu guantú Maracatu negre no sona, para la nama que cuero Maracatu guapero, para la costumbrecero Maracatu moreno, baila, comida gallero Maracatu guerrero, canta como al dinero Maracatu, a doar Maracatu, maracatu, maruá Maracatu, bambu, tulu Maracatu timu Maracatu, maracatu bambu Maracatu, maracatu timu Maracatu, maracatu guantú Maracatu atua, atua, maracatu Maracatu atua, atua, maracatu Maracatu atua, atua, maracatu Maracatu atua, atua, maracatu Maracatu, a tu, a tu, a maracatu Maracatu, a tu, a tu, a maracatu